¡Hola, jaloncitos! ¿Qué tal estáis? Bueno, simplemente vamos a hacer ahora la división con tres cifras y vamos a hacer un pequeño truquito para hacer la división un pelín, pero solamente un pelín más fácil, ¿vale? Esto a priori va a parecer que es un poco más así de ¡Wow! ¿Pero qué coño estás haciendo? ¿Por qué lo complicas tanto? No, en verdad, si os entrenáis, esto es muchísimo más sencillo, ¿vale? Entonces, pues nosotros vamos a poner esto y lo voy a poner en forma de fracción y si todavía no os han enseñado a simplificar, yo os enseño a simplificar. ¿Cómo se simplifica? Bueno, pues este numerito está formado por multiplicación de otros muchos numeritos, es decir, por ejemplo, si yo tengo el 25, el 25 está formado por la multiplicación de 5 por 5, al igual que el 18, el 18 está formado por la multiplicación de 3 por 3 por 2, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que yo voy a intentar conseguir, voy a intentar factorizar, porque esto se llama factorizar estos dos numeritos, ¿vale? Y como vosotros sabéis, si los números, o sea, si los números acaban en número par, todo el número es par, es decir, que este va a ser divisible entre 2 y este va a ser divisible entre 2. Es decir, que yo este número lo puedo dividir entre 2 y me da un resultado y este número lo voy a poder dividir entre 2 y me va a dar un resultado. Y los dos números los tengo que dividir por el mismo numerito, es decir, entre 2 y entre 2. Así que vamos, vamos a coger el 148.152 y lo voy a dividir entre 2. Perfecto, una vez que lo divido entre 2, pues yo cojo el 14 porque es el numerito, o sea, es el siguiente más grande, porque ya que el 1 no puedo ponerlo, bueno, pues pongo yo, cojo el 14, entonces pues son 7, 7 perfecto, con el 8, 8, entonces yo pongo aquí un 4, 4, 0, 1, 0, porque el 1 no me da. Entonces yo ahora voy a bajar el 5, 15, entonces aquí yo voy a poner el 7, me llevo 1 con el 12 y ahora con el 12 le pongo 6 y resto 0. Así que este es el numerito que me queda después de dividirlo entre 2. Perfecto, una vez que ya tengo esto, voy a dividir entre 2 el 436. 436, vikingos, si van por el mar, bueno, déjame en paz. Ahora cojo, cojo el 2, cojo el 4, 2, 2 por 2, 4, resto 0, 3, como podemos ver el 3 va a tener que ser con un 1, el 1, 1 por 2 me llevo 1, 16 y evidentemente 8, 8 por 2, 16, resto 0. Perfecto, aquí abajo nos va a quedar 218. Como podemos ver, aquí tenemos un 6, aquí tenemos un 8, por lo tanto también son pares, también los vamos a poder dividir entre 2. Así que vamos a coger y vamos a dividir el 74.076 entre 2 y entonces pues vamos a coger y vamos a ir dividiendo ahí felizmente como vacas por el monte y nada, y entonces cogemos y yo voy a poner, bueno, pues simplemente el 3, 6, me llevo 1, 4, 7, 7 por 2, 14, 0, si yo aquí lo voy a encasquetar un 0, 0 no puedo, pues entonces un 0, entonces voy a tener que bajar un 7, cuando le bajo el 7 le voy a tener que poner un 3, 3 por 2 son 6, 1, 16, 16, 8 por 2, 16 y me queda aquí de resto 0. Perfecto, este es el numerito que después de volver a simplificar entre 2, pues me queda el 37.038. Perfecto, y ahora ¿qué es cuál que voy a tener que hacer? Voy a tener que dividir el 218 entre 2. Divido el 218 entre 2, cojo el 2, 1, perfecto, porque 0, 1, 0, bajo el 18 y aquí me voy a encontrar con un 9 precioso. Y entonces aquí 1, 0, 9. Bueno, como podemos ver, vamos a coger y miramos, bueno, esto ya número par, número impar, así que ya pues no lo vamos a poder dividir entre 2, pero a lo mejor puede ser entre 3. Vamos a coger, ¿cómo sabemos si un número es divisible entre 3? Pues si sumando todas las dos cifras nos da un múltiplo de 3. 3, 3 más 7, 10, más 8, 18, más 3, 21. Sí, sí que es divisible entre 3, lo podremos dividir entre 3, pero el 109, 9 más 1, 10, no es divisible entre 3, así que no lo vamos a poder dividir entre 3, ¿vale? Me sabe muy mal, pero no lo vamos a poder dividir entre 3. Así que yo me pararía aquí, yo dejaría ya esta y dividiría a partir de aquí. Si yo divido a partir de aquí, es mucho más fácil dividir esto que dividir todo este taco. Creo yo, vamos, que tampoco es que se haya ahí facilitado muchísimo la cosa, pero algo sí que se ha facilitado. Así que vamos a coger lo mismo que hemos hecho en el vídeo anterior. Vamos a coger numeritos, bueno, pues voy a tener que coger el 370, 370 y un numerito multiplicado por aquí, para que me dé algo cercano a 370. Entonces yo voy a coger el 3, si yo cojo el 3, yo sé que 3 por 109 me da 220, digo 327, 300, hay 327, se lo voy a restar, y yo ahora cuando reste esto, pues me va a coger y me va a dar, bueno, pues de 7 a 10 hay 3, me llevo aquí una, entonces pues de 3, one second tengo un problema, un problema, esto, esto era 7, esto era 3, 4, sí, esto era 4, perdón, esto era 4 y aquí se va 0. Y entonces bajamos el 3, perfecto, una vez que bajamos el 3, pues tenemos que buscar otro numerito. Va a ser el 3 porque ya para 4 se nos pasa, así que va a ser otra vez el 327. Se lo restamos, y de 7 a 3, que nos van a ir 6 numeritos, 6 numeritos, va perfecto, espero que se vea por aquí, sí, va perfecto, nos llevamos una aquí, por lo tanto este se va a quedar a 0 y este se nos va a quedar a 1, y vamos a bajar el 8, perfecto. Una vez que ya tenemos el 8, el único número que vamos a poder y que se nos acerque un poco va a ser el 9, porque el 10 ya se nos pasa y no podemos tampoco ponerlo, así que vamos a multiplicar aquí por 9 y nos va a quedar como 900, espero que se vea, ¿vale? Voy a poner esto aquí, ¿vale? Esto me da 1068, 9 por 109, que me da el resultado de 900, 981, si mal no voy, sí, 981, y si yo voy, si yo voy restando, me va a coger, me dan 7, la de 7 nada, porque esto es felicidad y alegría, entonces pues aquí va de 8 a 6, van 8, entonces me llevo una, 10, 0, entonces el resto va a ser 87. Y como podemos ver, si miráis el vídeo anterior, ¿vale? Pues da el mismo resultado, el 309. Bueno, espero que os haya ayudado, como podéis ver he tapado más en este vídeo, pero porque en el otro vídeo no he hecho todos los cálculos y todas las multiplicaciones y todo eso, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos.